Vamos a escuchar a Marichus Montero, que dice que la corrupción no puede tener cabida en una democracia. Es por ello que les hablaba de legitimidad y de eficacia, pero la democracia también tiene que dar la batalla de la ejemplaridad. Los casos de corrupción, los abusos de poder, no tienen, no pueden tener cabida en una democracia. Desde luego no es la nuestra, es la española, donde la ciudadanía tiene que saber que contamos con recursos y con medios para intentar... Yo creo que es suficiente, ¿no? Quería que se rieran un rato y yo creo que lo hemos conseguido, ¿verdad? Bueno, en este caso, a ver que corrupción en estos términos, en estos días, completamente cuando está saliendo, lo que me sorprende es que no se sonroja ni uno. No, no, no. No por ella, porque ella puede no tener nada en este momento, que también reconozco que la ministra de Hacienda... Cuidado. ...y que al final, en última instancia, el Ministerio de Hacienda es el que firmaba todos los pagos cuando era el tema de la pandemia. Como al final pagan, pues obviamente... Y ojo con el hermano de Sánchez, que Marichus Montero es escudo, ¿eh? Efectivamente, pero bueno, aún así, yo entiendo que al final, pues ella dice, bueno, pues yo voy a hablar de corrupción, el PSOE está haciendo lo que tiene que hacer cuando todos estamos viendo el elefante en la habitación, pero bueno, tienen que adoptar ese discurso de opinión sincronizada de los ministros, después de todo lo que ha ocurrido. Pero fíjate que dentro de ese abuso de poder, porque es la segunda palabra, ya no solamente hablan de corrupción, hablan de abuso de poder. Yo todavía hay una duda, que todavía nadie me ha resuelto, porque incluso hemos escuchado a la ministra, bueno, a la portavoz, ministra Pilar Alegría, que dice, oye, en este caso, Pedro Sánchez, una vez conoció el caso del Delsigate, de Delsigate que venía, que no podía venir, que le dijo a Avalos que no, no podía venir. Entonces, ¿por qué se dio la reunión? ¿Por qué fue con Coldo? ¿Por qué la recibió y estuvo horas con ella? Dice, para evitar una crisis diplomática, pero para evitar una crisis diplomática no hace falta que se baje la señora del avión. Pero recordamos, Iván, y considero importante que también tuvieron la caradura de decir que no, no, que el avión no aterrizó. Dices, pero oiga, que hay imágenes. Fíjate que ahí incluso me gustaría dar un detalle, el otro día estaba escuchando una tertulia, y además era una exdiputada canaria, y lo decía claramente, que incluso la excusa de que el piloto tenía que descansar no era posible, porque al final todos los vuelos programados en España de cualquier vuelo internacional que luego tiene que ir a Latinoamérica, o incluso a Estados Unidos, siempre esa parte de descanso de 24 horas la hace en Canarias, no la hace en Madrid. Por lo tanto, ya incluso propia gente que viaja todos los días desde Canarias a la península o que hace vuelos internacionales, sabe que eso es mentira.